Mucho texto, así usualmente decimos, cuando el contenido es demasiado y no está conectando con nosotros. Por eso te entiendo si te marchas al momento de no sentir que este contenido es para ti. Pero si le diste clic a la miniatura o leíste el titular y te llamó la atención, seguramente hay algo que estamos compartiendo y que quizás puedas mencionarme en los comentarios tu opinión al respecto. Vamos a empezar entonces. No, 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 no voy a hacer una introducción, porque incluso a veces hasta eso también nos agota. Vivimos en una era en donde necesitamos que todo sea rápido. Hemos visto resúmenes de libros, pero ¿qué tan fiable es esto? Hemos visto películas, pero ¿qué tan fiables son en base al libro? Todos hemos conocido o hemos escuchado de alguien que dice, en el libro no lo decía así. Y es cierto, las adaptaciones han cercenado parte de la historia o parte de la documentación de la misma, simplemente para poderse apegar a un espacio de tiempo, para apegarse a la visión del director o para estar en línea con quien pone el dinero en estos proyectos. Y es normal y está bien. Las adaptaciones nos han ayudado a acercarnos a autores que de otra manera quizás nunca hubiéramos conocido, lo cual es excelente y también es una forma en la cual podemos difundir información. Pero nunca olvides lo importante que es poder conocer la obra original. Ahora, ya existen audiolibros, Pero muchos de los que podemos tener acceso incluso dentro de esta plataforma usualmente son automatizados, creados por ordenador, lo cual nos quita un detalle también importante, interpretación. El poder disfrutar de los pensamientos, motivaciones y sentimientos de los personajes de la obra nos ayuda a adentrarnos más en el punto de vista del autor original de la misma. Por eso creo que es importante no solamente leerlo, sino también leerlo interpretando, que es parte de mi proyecto en este canal, Te leo, que antes era solamente de lectura acompañado de ciertas diapositivas, pero que ahora también es Te leo y dibujo, porque también hago ilustraciones mientras te estoy haciendo las lecturas. Las adaptaciones siempre estarán allí y son importantes y realmente nos ayudan de muchas maneras, pero siempre es importante conocer al autor original. Por eso te invito a que vayas a ver algunos de estos libros en los cuales he trabajado y también que vayas a la lista de reproducción que está en la tarjeta que está apareciendo en este momento, porque probablemente estos libros te van a gustar. Ahora me gustaría escucharte, quiero saber en qué libros has pensado que debería de trabajar en este, que es tu espacio, y me gustaría que también me opinaras con respecto a cualquier cosa que quisieras que mejorara en el mismo. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.